Desde la semana 14, recuerden chicos, estamos tan cerca a finalizar el año que tenemos que terminar bien, con ganas y ánimos. Hoy vamos a trabajar en nuestras matemáticas. Yo sé que hay chicos que no les gusta y que no entienden, y recuerden que siempre pueden ver estos videos una y otra vez, o contactarse con Rafael o conmigo para así poder ayudarles en las cosas que no entienden. Bien, entonces, calcula cuántos derechos se escribían si en una familia de cuatro personas cada uno escribe tres derechos. ¿Cuántos derechos tenemos en total? Entonces, vamos primero a resaltar lo importante. Dice, calcula cuántos derechos se escribirían si en una familia de cuatro personas cada uno tiene tres derechos. Lo que vamos a hacer es coger nuestro lápiz y escribir. Vamos a poner, la primera persona, digamos, el papá, la mamá, el hermano y el hermano. Entonces, el papá tiene tres derechos. La mamá tiene tres derechos. El hermano mayor tiene tres derechos. Y la hermana pequeña tiene tres derechos. ¿Verdad? Entonces, vamos a sumar. Tres más tres más tres más tres. ¿No es cierto? Tres más tres. Lo que yo hago es hacerlo por partes. ¿Cierto? Hago primero esto, hago primero estos dos, y de ahí hago estos dos. Entonces, tres más tres. Ese es fácil, ¿verdad? Tres más tres. Este, este le vamos a poner de color azul. Ya. Tres más tres es seis, ¿verdad? Entonces, seis. Más. Tres más tres azules. Otra vez seis, ¿verdad? Entonces, seis más seis. Ahí tenemos una ecuación más fácil, porque hay menos números, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar seis más seis. Seis más seis es, chicos, usemos nuestros deditos, o arroces, o frijoles, para así poder tener la respuesta. Seis más seis es... doce. Muy bien. O si prefieres, podemos multiplicar. ¿Qué multiplicaríamos? Si no estamos sumando, ¿qué multiplicaríamos? Los dos números que tenemos aquí. ¿Verdad? Tres. ¿Qué digo? Cuatro. Por tres. ¿No es cierto? Porque esos son los dos números que nos da. Si, digamos, si nos dice, multipli... Resuelve esto multiplicando. Tenemos que siempre ver los números que nos da. Nos da solo dos números. Nos da el tres y el cuatro. Entonces, obviamente, vamos a multiplicar tres por cuatro. ¿Y tres por cuatro es? A ver, pensemos. Tres por uno es cuatro. Más cuatro es ocho. Más cuatro es doce. ¿No es cierto? ¿Cómo sé eso? Porque tengo... Una cajita con cuatro lados. Dos cajitas con cuatro lados. Tres cajitas con cuatro lados. ¿Cuántos lados tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Finalmente, representa el resultado con un dibujo. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar esto? Digamos, me invento. Vamos a dibujar... E al papá... A la mamá... A la hermana mayor... Y a la hermana bebé. Uy, ¿qué hice? Y a la hermana bebé. ¿No es cierto? Y arriba de cada uno de mis dibujitos voy a poner los derechos que cada uno tiene. Tres, 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 tres y tres. Entonces, ahí está mi dibujo o como les mostré aquí, las cajitas. Espero que les haya servido el video. Si no entienden matemáticas, recuerden que siempre me pueden escribir. Que tengan una linda semana.